Un montón de locuras han sucedido desde la explosiva entrevista de Meghan y Harry con Oprah Winfrey. Y aún no cesa la tormenta. Harry y Meghan se abrieron sobre su experiencia con la familia real y tocaron temas serios. Meghan lanzó la bomba más grande y más desgarradora de la noche cuando compartió el impacto que el constante escrutinio de la prensa británica y la falta de apoyo de la familia real tuvieron en su salud mental. Su conversación de dos horas, que atrajo a más de 17.1 millones de espectadores solo en los Estados Unidos, dejó a la gente preguntándose cómo respondería la familia real a estas graves reclamaciones. También dividió a los espectadores en los Estados Unidos y el Reino Unido. Según Yahoo, las audiencias estadounidenses están favoreciendo más a la pareja, mientras que las audiencias británicas tuvieron una reacción mixta en el mejor de los casos. Entre sus críticos estaba el legislador británico Zach Goldsmith, el ministro de Estado por el Pacífico y el Medio Ambiente, quien criticó a Harry por su papel en la entrevista. En respuesta a un tuit del editor real de ITV News, Chris Shipp, quien dijo que Harry y Meghan citó, lanzaron bomba tras bomba sobre el Palacio de Buckingham. Goldsmith, según The Guardian, golpeó a Harry, escribiendo, No el Palacio de Buckingham, sobre la familia de Harry. Harry está haciendo volar a su familia. Lo que Meghan quiere, Meghan lo consigue. Como era de esperar, Goldsmith no es el único que tiene mucho que decir sobre la entrevista de la pareja. Según el Royal Observer, el veterano fotógrafo real Arthur Edwards afirmó que el príncipe Harry tuvo una relación positiva con la prensa británica, pero solo se tornó fea cuando Meghan Markle entró en escena. En sus comentarios mordaces, contrastó la opinión de Harry de la prensa en la actualidad comparada a años anteriores y compartió una anécdota sobre salir de tragos con Harry. Explicó, Después de cada gira, íbamos a un pub o bar y todos tomábamos una copa con Harry durante aproximadamente una hora, hora y media, y luego Harry pagaba la cuenta. Edwards ha fotografiado a la familia real para The Sun, uno de los mayores tabloides del Reino Unido, desde 1975, y agregó que disfrutaba tomar fotos de Harry y Meghan hasta que Harry se volvió increíblemente miserable, y se negó a interactuar con los medios después de casarse con Meghan. Él lo llevó aún más lejos, afirmando que originalmente hablaba muy bien de Meghan, llamándola una gran embajadora para el Reino Unido y que ella trajo un nuevo espíritu a la familia real. Pero esas opiniones fueron efímeras cuando, según Edwards, la influencia de Meghan en Harry finalmente lo separó de la familia real y del país. A pesar de las afirmaciones de Edwards, probablemente no sorprende a nadie que Harry y Meghan hayan tenido una relación más de odio, odio con la prensa a lo largo de los años, particularmente cuando se tiene en cuenta el gran número de titulares generados apuntando aparentemente a la raza de Meghan. Esto se incluye en el titular de 2016 del Daily Mail, que dice, La chica de Harry viene casi directamente de Compton, sabiendo el origen de su madre. ¿Renunciará Harry a tomar té? Una cobertura racialmente cargada como esta dominó todo el tiempo de Meghan en el palacio. Según Glamour, Harry y Meghan también demandaron a la prensa británica por múltiples invasiones a la privacidad de la pareja, incluida la publicación de una carta que Meghan escribió a su padre después de su boda, y una afirmación anterior de que la prensa hackeó los mensajes de voz de Harry en la década del 2000. En un documental de la BBC de 2017 sobre la princesa Diana, titulado Diana's Seven Days, Harry expresó cuán profundamente la muerte de su madre y el papel de los paparazzi en él lo impactaron. Dijo, Creo que una de las cosas más difíciles de aceptar es el hecho de que las personas que la persiguieron en el túnel eran las mismas personas que estaban tomando fotografías de ella mientras todavía estaba muriendo en el asiento trasero del coche. Si usted o alguien que conoce está teniendo pensamientos suicidas, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK o envíe un mensaje de texto con la palabra HOME al 741741.